¿Cuál es el nombre de veganes? Vegane proviene de una palabra japonesa en la cual significa anteojos o lentes, digámosle así. Por eso, ya que tengo raíces de ascendencia japonesa, por mis abuelos, mis padres, entonces me dio la oportunidad de poner este nombre. Nosotros nos diferenciamos mucho y lo que yo siempre he llevado desde que he empezado a trabajar en este tipo de rubro es la atención personalizada. Le atendemos al cliente, tanto así venga a comprar un tornillo como uno de los mejores anteojos que tengamos, los tratamos de igual manera, los hacemos sentir bien, le explicamos el producto que vendemos, las tecnologías en las cuales estamos trabajando, sea productos multifocal, un bifocal, una protección blue defense que está muy de moda ahora, ya que todos trabajamos con más computadoras, celulares. Entonces, nosotros lo que queremos es que el paciente se sienta a gusto, se sienta contento con el producto que nosotros vendemos y que pueda con toda tranquilidad preguntarnos qué es lo que está llevando, en qué le va a beneficiar y todo eso. Ahora, los anteojos se han vuelto un artículo bastante de moda, por tanto, hay marcas exclusivas en las que nosotros estamos trabajando, que es Carolina Herrera, Gess, Tommy y bueno, más adelante van allá Charosky. Ahora, como verás, muy aparte de ser un artículo de primera necesidad, que muchas personas ya lo necesitan tanto para ver y todo, ya se ha vuelto un artículo de moda, lo vuelvo a repetir. Lo que tratamos es que las personas se sientan a gusto, que les guste lo que se están probando y se sientan a gusto con el producto que están llevando. Por tanto, también hay cambios en personas que no quieren usar anteojos, pues tenemos lo que es lentes de contacto. Ya vienen bastante jóvenes en los cuales buscan lentes de contacto de colores, con medidas, sin medidas, solo para una fiesta o para hacer deporte también. Mi base normalmente son personas adultas a partir de los 20 a 40, 60 años, pero también tenemos la capacidad y la posicionalidad de atender a niños menores de 10 años, hasta personas adultas de tercera edad o con algunos problemas. En caso que nosotros, o el optómetra, vea que tiene algunas deficiencias estalmológicas, nosotros lo que hacemos es derivarlos ya clínicas. Lo que hacemos es una reflexión, muy buena reflexión con computadora y tecnología de punta. Nos encontramos en redes sociales como Optica Megane, tanto en Facebook como Instagram. nos pueden ubicar en el WhatsApp al número 902-205-637. Estamos también en calle César López 195, cruce con Carlos González al costado de Metro de la Marina, Maranga, San Miguel. ¡Gracias!